... Esto que voy a compartir con ustedes es un proyecto de larga data que me fue inspirado como disparador por una novela muy muy importante que se llama La muerte de Virgilio de Germán Broch y que yo había pensado titular La muerte de Rodó entonces cuando pidieron un título para esta conferencia dije La muerte de Rodó después dudé si ese era el título y como siempre hago pensé ponerle Las muertes de Rodó porque no iba a hablar solo de una muerte después se me ocurrió La muerte de Rodó en tiempos de guerra un tercer título posible era La pregunta ¿Está muerto Rodó? y terminé quedándome con La muerte de Rodó un documento humano dialogando con uno de los textos que Rodó escribiera precisamente en sus últimos meses de vida La escritura de La muerte o la obsesión del cuerpo El 30 de abril él se quejó de un malestar que creyó pasajero pero por la tarde duraba todavía solicitó del propietario del hotel de Palm un caldo condensado al anochecer sintió que las fuerzas le faltaban se llamó un médico en vista de que la fiebre estallaba con una violencia inaudita en pocas horas el mal hizo progresos alarmantes al día siguiente primero de mayo fiesta de los trabajadores fiesta que Rodó habría quizás consagrado al trabajo tranquilo y fecundo el gran escritor se extinguió sus últimas palabras murmuradas en italiano fueron estas Dolore Grazie así con estas palabras describió desde Palermo Rafael Simboli hace 100 años para caras y caretas el fallecimiento de José Enrique Rodó José Enrique Camilo Rodó en realidad no ocurrió en el hotel de Palm sino en el hospital San Saverio de Palermo la noticia se conoció en Montevideo el 3 de mayo hoy hace 100 años había una huelga de estudiantes y enterados los estudiantes del fallecimiento de Rodó interrumpieron la huelga y la manifestación estos datos los datos de Simboli refieren al hecho concreto y físico de la muerte el llamado diario de salud conservado en la biblioteca nacional que Rodó con precisión escribiera durante sus últimos cuatro meses da cuenta de un observador minucioso incluso compulsivo obsesivo de su cuerpo y de su vida un observador que al parecer no deja traslucir ningún tipo de emoción salvo lo que podría inferirse de las escuetas anotaciones sobre estados físicos generales medicaciones y alimentación se trata quizás de una escritura propia de lo que José Pedro Barrán describiera en Medicina y Sociedad en el Uruguay del 900 como el proceso de medicalización que el historiador sostiene y cito a Barrán define a la modernidad uruguaya y que instauró el poder opaco pero absoluto del médico el diario de salud está compuesto de cinco cuadernillos de 10 centímetros de ancho por 15 de alto en la tapa del primer cuaderno aparece una línea en italiano y una palabra en francés que se muestra tachada los cuadernos comienzan a ser escritos el 9 de diciembre de 1916 y culminan el 25 de abril de 1917 el diario de salud que mi Rodríguez Monegal describió y lo cito como un sobrio diario de salud paralelo al del viaje acompaña al cuaderno del viaje también compuesto por cinco cuadernillos iguales en formato a los del diario de salud que cubre sin embargo un periodo mucho más largo pues comienza el día de su partida de Montevideo y ofrece una última anotación el 22 de abril es decir durante nueve meses el diario es exactamente eso un diario que recoge de la mañana a la noche al principio con una prolijidad y una información estricta en las páginas pares la medicación que toma luego la alimentación desayuno almuerzo merienda y comida como llama la cena y en las impares una lista higienista que van de la sed a la semestesia o a sensaciones generales de su cuerpo pasando por anotaciones sobre palpitaciones movimientos de vientre o incluso la delgadez Rodó consigna la medicación básicamente digitalina y diuretina luego su alimentación que se reitera hasta el hartazgo con variaciones mínimas mínimas quiere decir que de mañana era arroz a la manteca y de noche espagueti a la manteca y al día siguiente era espagueti a la manteca y arroz a la manteca y algunas variaciones menores con variaciones mínimas hasta por lo menos su llegada a Sorrento en ese momento comienzan a aparecer vinos cervezas coñac o bermú en lugar del vaso de leche fría del café con leche o el agua san peregrino que reaparecerán durante las últimas semanas la dieta rigurosa no se reoperará tampoco hasta los días finales cuando aparecerán una semana antes de su muerte además de las usuales pastas y el arroz las verduras y las frutas un cabrito asado y pescado la monotonía y la ausencia de otros datos explican que Rodríguez Monegal haya caracterizado al diario diplomáticamente como sobrio en realidad se trata de un texto reiterativo y por momentos inquietantemente obsesivo ¿se trataba de un modo de lidiar con la angustia? no lo sé pero la lectura del diario abre la puerta a una serie de especulaciones o conjeturas la no aceptada morbosidad del lector es decir yo genere quizás un interés por leer día tras día las anotaciones que comienzan el 9 de diciembre consignando sed no palpitaciones no estómago no vientre primera vez y segunda vez prurito presente de día y de noche insomnio no paler que entiendo supongo palidez una raya delgadez una raya hemorroides en disminución calambres no dolor de vientre no uno lee y lee esperando que aparezca alguna variante alguna pista que nos permita vislumbrar el desenlace que ya conocemos porque Rodó va a morir y cada día que pasa nos acercamos más a la fecha fatal pero no Rodó no estaba escribiendo una novela o un thriller estaba documentando su cuerpo su alimentación entonces cuando el 11 de diciembre aparece una nueva categoría la de la fatiga uno sospecha que quizás el diario de salud no será tan sobrio como pensaba Monegal sino que surgirán otros indicios durante los primeros meses se puede apreciar que hay días que tiene palpitaciones que al subir las escaleras siente fatiga amagos de dolor de vientre incluso alguna vez calambres pero no hay momentos dramáticos salvo un excepcional vómito o hacia marzo una creciente delgadez que no solo aprecia el mismo Rodó días antes sino que un sastre le comenta y lo transcribe Boussavet de Marais el 21 de marzo de 1917 el 21 de diciembre de 1916 consigna insomnio y entre paréntesis anota Tivoli voy a apagar esto perdón Tivoli lo que permitiría quizás leer el texto destinado a caras y caretas y que luego formará parte del camino de paros de otra manera pero nada salvo que el 16 de diciembre aparece una anotación que no está contemplada en la lista higienista y que no es clara de difícil lectura 10 días más tarde otra anotación aunque ahora Rodó califica de acuosa parece comenzar a entender qué está consignando Rodó habrá que esperar hasta el 22 de enero cuando escriba al final de la página par donde está la lista higienista una Poluc las Poluc por lo menos las consignaciones acerca de que las Poluc ocurren se vuelven más frecuentes y terminan siendo referidas simplemente como un Pol la última el 14 de abril aparece dos semanas antes de su muerte la reticencia de Rodó a tratar temas sexuales en general encuentra este modo recatado de consignar digamos la senestesia de su cuerpo recato o autocensura o la incomodidad para su fe católica de escribir sobre estos temas muestra el cuidado incluso en este texto respecto de lo que considera su mayor intimidad en cierto sentido es más productivo considerar las escasas variaciones de su alimentación o de su medicación allí uno puede encontrar desde eventuales ironías respecto a la reiteración del almuerzo o en la cena o las tachaduras que permiten especular que la escritura no se realizaba sino hasta la noche o a la mañana siguiente incluso posibilita pensar que más que en la lista higienista es en el casi abrupto desorden de su alimentación o de la ingesta de la medicación donde se puede apreciar el avance de la enfermedad y la muerte hacia el 7 de abril los malestares de estómago se intensifican pero el 24 solo toma café con leche o té con leche y unos bizcochos el 25 de abril última anotación del diario de salud escribe un café con leche un café con leche un café con leche comida dos huevos a la coñac una naranja un té la lista higienista desaparece y el diario de salud queda trunco los detalles que ofrecen tanto símboli como otros testimonios sobre las últimas horas se originan en los que algunos huéspedes del hotel de pal o sus propietarios transmitieron en su momento no del diario de salud mi relato es necesario aclararlo tengo que ser honesto con ustedes no ha sido lineal ni ha descrito con taxativa precisión todo lo escrito en el diario a continuación de lo escrito el 5 de enero por Rodó sigue una página donde se lee ánima bagula blandula se trata del conocido verso del poema de Adriano que en una de sus traducciones dice pequeña alma blanda y errante huésped y compañera de mi cuerpo que partirás para lugares pálidos rígidos desnudos y ya no bromearás como acostumbrabas no solo Adriano y su fúnebre lamento se introducen otorgándole al diario la pasión y la angustia que parecía sublimada en la obsesiva y compulsiva notación higienista también se menciona a mecenas y aparece aludida una sátira de Quinto Horacio Flaki se trata de la sátira sexta en la que Horacio reivindica el haberse hecho solo y no haber dependido de las eventuales riquezas de su padre o de su familia lo cual al igual que el verso de Adriano muestra que el diario da cuenta de otros aspectos íntimos del escritor la temprana edad de Rodó a la muerte de su padre parecen resurgir en el progreso de su agonía Rodó no estaba únicamente obsesionado con su cuerpo podía escuchar la voz de Adriano y la de Horacio podía reflexionar sobre su mortalidad y podía volver a su vida personal y familiar por otra parte en la contraportada del primer cuaderno figura un verso en latín no identificado y en el reverso de la contratapa del segundo cuaderno se aprecian anotaciones que refieren a la forma artística y temas similares confirmando que el diario de salud en ocasiones cumplía otros objetivos además de la observación de un cuerpo enfermo estaba en Italia al igual que su admirado Goethe se complementan y se iluminan las visitas a los doctores los análisis a que se somete las dietas los medicamentos aparecen en el cuaderno de viaje al igual que menciones sobre su alimentación o sus refríos en cierto sentido el diario continúa con mayor precisión o con mayores detalles higienistas lo que en el cuaderno ya se venía haciendo de modo menos frecuente luego de ver al médico el 8 de diciembre de 1916 quien le ordena nueva medicación y un régimen estricto comienza al día siguiente el 9 de diciembre el diario de salud eso no impide que en el cuaderno siga notando que está refriado o que tiene la garganta irritada el diálogo entre ambas obras entre ambos cuadernillos o series de cuadernillos sin embargo permite observar que la obsesión por su salud está acompañado por las visiones y los pensamientos del viajero estos dos textos muestran dos aspectos complementarios de los últimos meses de su vida así las descripciones de las visitas a monumentos museos a la casa de Horacio las menciones a los textos que va escribiendo para cada sicaretas aparecen a veces aludidas en el diario pero también la monotonía de la alimentación consignada en el diario no da cuenta de la cena con los amigos de las visitas diarias durante casi un mes todas las noches al folie berger en Montecatini o las idas al teatro al cine y otras actividades que aparecen en el cuaderno no había podido llegar a París pero el cierre del folie berger a causa de la guerra en 1915 le había acercado algo de lo que esperaba encontrar en el destino original de su viaje en su reposo médico en Italia no llegó a ver a la Mistinget que no participaba del espectáculo en las termas italianas son consignadas sus fatigas al subir las escaleras los ardores de estómago que aparecen en las diarias listas higienistas del diario las poluciones registradas en el diario adquieren otro sentido cuando se lee en el cuaderno de viajes las veladas a que se había acostumbrado en los meses anteriores al comienzo de la obsesiva tensión de su cuerpo el camino de paros y el cuaderno de viaje nos muestran a un hombre sensible ante lo que veía en una Europa en tiempos de guerra pero esos textos ocultan la angustia que vivía cuando se recluía y observaba su delgadez consignaba las palpitaciones o describía su semestesia son varios los Rodó que surgen de estas tres fuentes la pública de sus artículos para caras y caretas la privada de su cuaderno de viaje y la íntima del diario de salud están presentes también en su diálogo epistolar con barbajelata avisándole de su llegada a París así como en las correspondencias con otros amigos o colegas pero los tres textos fundamentales son los que analizamos en estas ocasiones me refería a la figura pública a la privada y a la íntima debería haber dicho que estos textos muestran tres miradas Rodó miró su cuerpo miró Europa y lo que tenía para ofrecerle entre otras muchas cosas y cito la cerata rosa pornográfica y el despertar de Bambi así lo escribe así lo anota de modo críptico en el cuaderno de viaje en el segundo cuadernillo el 31 de agosto de 1916 en Barcelona pero también miró la política de Cataluña y especialmente la guerra todo eso miró mientras recorría Europa en los últimos meses de su vida también está lo que no miró o no se enteró o decidió que no merecía la pena pensar o escribir de lo que miró en Barcelona se desprende su condena de la obra de Gaudí y de su visita a Pisa la condena a las bicicletas y a la velocidad celebrada por los futuristas no miró o no leyó o no se menciona la epidemia de tuberculosis en Barcelona que causara la muerte de 50.000 personas como publicara la prensa catalana el 16 de agosto de 1916 momento en que Rodó estaba en Barcelona bajo el título de Higiene Pública ni unos meses después la abdicación del Sar Nicolás en Rusia en marzo de 1917 acá tenía tengo el recorte del diario que dice Higiene Pública a 50.000 víctimas de tuberculosis y dato en detalle pero a los efectos del tiempo lo salteo ¿hacia dónde miraba Rodó? son varios los autores especialmente Rodríguez Mongal y Belén Castro Morales quienes han recordado que Rodó muere en un año y en un día de amplios significados el primero de mayo de 1917 la gran guerra todavía no había terminado pero el mundo en el que Rodó había crecido y sobre el cual había pensado había comenzado a desaparecer pocos años antes la revolución mexicana y pocos meses después la revolución bolchevique habían marcado el fin de una época el Sar Nicolás como dije abdica en marzo de 1917 y Antonio Gramsci escribe un artículo al respecto Rodó estaba en camino a Palermo recorriendo Nápoles Sorrento y Capri en los mismos días que Gramsci escribía ese artículo seguía de cerca sin embargo la actividad política en relación con el conflicto entre el Papa e Italia sobre lo que escribiría el que quizás fue su penúltimo artículo para caras y caretas por otra parte en el plan de viaje de Rodó estaba incluida su visita a Suiza es decir terminado la visita a Sicilia iba a ir a Suiza y luego iba a llegar a París donde el 5 de febrero esa Suiza donde el 5 de febrero de 1916 se había presentado el grupo Dada y en 1917 se inauguraba la Galería Dada es más que posible que Rodó no se enterara de estas noticias o que jamás hubiera oído o leído a Antonio Gramsci pero estaba tan ocupado con su viaje e ignoraba todos los detalles de lo que estaba pasando en relación con la guerra y con los cambios que se estaban produciendo en el mundo del arte difícil saberlo ¿hacia dónde miraba Rodó? es posible que a pesar de estar en contacto con diarios europeos tenía una suscripción que hizo en Montecatini durante un mes un diario posiblemente bienes no se enterara del café Voltaire y del viaje a Rusia que Lenin iniciara el 9 de abril de 1917 ¿hacia dónde miraba Rodó? una posible respuesta la podría dar Quevedo vencida de la edad sentí mi espada y no hay cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte ¿Rodó enterraba con su muerte un mundo que ya agonizaba? ¿lo enterraba al mismo tiempo que era un testigo reticente del mundo que comenzaba a nacer? ¿no fue así para su doctrina arielista ya que durante décadas luego de su desaparición física sus ideas y sus convicciones inspiraron varias generaciones de pensadores y escritores latinoamericanos por lo menos lo fue así hasta que Luis Alberto Sánchez diera su primera estocada en balance y liquidación del 900 hacia 1930 el cuaderno de viaje y el diario de salud nos cuentan sus últimos días pero son suficientes para hablar de la muerte de Rodó quizás de su muerte física no la otra ¿murió Rodó? digo ¿su pensamiento? no sé la respuesta es individual creo sin embargo que su credo si cabe utilizar el término expresado opostumamente en el camino de paros comenzaba a perder pie o a ser erosionado por los dislates utilizo el calificativo deliberadamente de la nueva era que siguió a su desaparición física miraba la armonía como lo dejara plasmado en sus obras lo cito todo ello es presidido por una sola fuerza aquella misma que llamándose afinidad genera las formas armoniosas de los cristales las estrellas y hexágonos en que cuaja la nieve y llamándose atracción rige la sublime concordia de los mundos y llamándose amor de los sentidos reproduce la proporción y belleza de los héroes y llamándose amor desinteresado ideal florece en la divina hermosura de las cosas del arte con estas palabras culmina Rodó el primero de los textos del camino de paros según la organización de la publicación de 1918 y no la propuesta por emir rodríguez monegal pero insisto ¿murió Rodó? ¿murió su pensamiento la validez de su obra? no sé quizás está mal formulada la pregunta todo casi todo me parece está condicionado por el tiempo y la ocasión en que se formula la pregunta hay una presencia indiscutible de la guerra como también una serie de meditaciones sobre el pasado el futuro y también sobre la muerte aún antes de comenzar su viaje tomemos para comenzar la literatura posterior a la guerra incluida en el camino de paros de 1918 pero escrita en realidad en 1915 para el diario La Nota de Buenos Aires Rodó afirma allí todo hecho todo eslabonamiento de hechos son cosas esencialmente nueva y única y la experiencia del pasado no puede cooperar a la previsión del porvenir en mucho mayor grado que el análisis de los sorteos pueden dar luz sobre la bolilla que caerá mañana poco después agrega todo anunciaba que la transformación literaria había de ser tan vasta y profunda como la transformación social y política y del ambiente predispuesto por el glorioso cuarto de siglo de la revolución y de las guerras napoleónicas nació realmente una de las más radicales transformaciones literarias de que haya ejemplo en la historia de la humanidad pero esa transformación fue el romanticismo literatura nada heroica ni triunfal más íntima que colectiva más inclinada al reconocimiento melancólico que al estrépito de las batallas aunque demasiado compleja para que pueda negársele sin relativa inaxitud ninguna de las cuerdas de la lira termina diciendo la guerra traerá la renovación del ideal literario pero no para expresarse a sí misma por lo menos en son de gloria y de soberbia la traerá por la profunda conmoción con que tenderá a modificar las formas sociales y sigue una cita un poco larga que evito es llamativo que este texto en el cual percibo como ya dije una suerte de reflexión sobre la gran guerra dialogue con otro breve titulado el ejército y el ciudadano donde se lee por un lado una fuerte condena del militarismo y por otro una exaltación de los militares en función de lo vivido por Rodón el Uruguay el militar esto es antes del viaje el militar es ya cívicamente una fibra del corazón del pueblo que participa de todas sus palpitaciones y vibras sin disonancia en sus congojas como en sus regocijos el militar es socialmente un hombre culto con quien se comparten los primeros puestos en todas las manifestaciones de la vida civil en todas las formas nobles y superiores de la actividad en todos los certámenes de la inteligencia es claro que el camino de Paros es un texto póstumo del cual no se debería responsabilidad a Rodó de su estructura de hecho se recogen textos que no pertenecen a sus viajes es el caso de cómo ha de ser un diario del telégrafo del 24 de septiembre de 1914 entre los textos escritos en 1914 y 1915 antes de su vieja Europa y esto dialoga con lo que presentaba el ministro Penco antes de su viaje a Europa y los que redacta entre 1916 y 1917 encuentro hay o habría una suerte de aparente contradicción y si no correspondiera o no fuera justo hablar de contradicción cabría pensar en una transformación de su pensamiento respecto de la guerra y su imagen del militarismo o de los militares siempre cabe especular que los textos dialogan con contextos diferentes o que el viajero avanza y esto ya lo dijo Penco también o que el viajero avanza en su viaje por Europa en una suerte de creciente inmersión en la nueva realidad mientras la situación uruguaya o americana va paulatinamente quedando atrás sin embargo en un documento humano publicado en caras y caretas en el número 956 el 27 de enero de 1917 es el que se refiere al soldado austríaco preso en las trincheras que rodóle en Turín en la casa de un escultor ¿cuántas impresiones como esas que la casualidad ha puesto en mis manos podrían recogerse en cartas y esto es muy interesante no lo piensen solo que lo está diciendo el austríaco y lo está transcribiendo para caras y caretas rodó sino que esto dialoga creo yo con su propia obra ¿cuántas impresiones como esas que la casualidad ha puesto en mis manos podrían recogerse en cartas que se perderán para siempre ignoradas en diarios íntimos que se rasgarán cuando haya pasado la situación de ánimo a que sirvieron de expansión y consuelo ¿cuántas más quedarán sin signo escrito y solo sobrevivirán precariamente a favor de la tradición doméstica y qué preciosa luz derramaría un archivo de esos humildes e ingenuos documentos humanos para el hombre del porvenir que se proponga desentrañar la realidad oculta en el fondo de este momento extraordinario de la historia del mundo ¿cómo no pensar que en ese mismo momento Rodó se encontraba escribiendo sus cuadernos o su diario? Me importa acá la conciencia de la guerra y también aunque ahora no cito su no encubierta admiración por el oficial del ejército austríaco culto y lleno de citas de autores alemanes y austríacos en realidad como afirma José Pablo Drus no sé si lo pronuncio bien y lo cito el soldado anónimo representa para el escritor modernista un fino poeta un artista que con su eficaz instinto de expresión es capaz de desentrañar la falsa moral que sustenta el espíritu de la guerra es sin duda un pesimista valiente que nos regala una poderosa imagen de su personalidad que con sus sátiras dibuja imágenes penetrantes instituibles como estampadas por el agua fuerte sobre lámina de acero hay otros textos como la esperanza de Nochebuena firmada también en diciembre de 1916 en Turín que da cuenta de su mirar la guerra pero a ese texto sigue anécdotas de la guerra firmado en Milán en 1917 y publicado en Caras y Caracas el 20 de enero del 17 donde Rodó escribe mientras el golpe del cañón deshace palmo a palmo las fronteras y los hilos de sangre descienden por las vertientes alpinas el alma despreocupada y ardiente de la raza sigue entonando en las ciudades reunidas de sol su eterna canción de juventud y de alegría a no ser por la oscuridad nocturna de las calles en previsión de los ataques aéreos y por las relativas incomodidades de la presentación a la cuestura para la diclorazón y el sollorno nada haría sospechar al viajero que no se vive en tiempo de paz cuanta mayor tristeza he visto yo difundirse en la atmósfera de Montevideo durante nuestras temporadas de guerra civil que en el ambiente de estas ciudades italianas hasta cuyas puertas llegan las llamaradas del más atroz encendimiento que hayan presenciado ni acaso puedan presenciar los siglos esta es una interpretación posible la otra tiene que ver con las miradas de Rodó una mirada que como veremos lo relaciona con Víctor Hugo ya que Anécdotas de la Guerra termina en su último párrafo evocando a Gabroche el personaje de Víctor Hugo que en Los Miserables muere junto al revolucionario en Holraz es revelador que el viajero preludie el motivo de un texto supuesta o esperadamente dedicado a describir la vida o el paisaje de su ansiado viaje a Europa con una sección consagrada a sus meditaciones según la versión del 18 también que la guerra aunque más no sea indirectamente esté presente en sus páginas no podía vivir ajeno a lo que lo mantenía alejado de París objetivo final del viaje pero es revelador como vive y piensa el momento histórico que le toca vivir mientras Europa se incendia parece obvio que su mirada conjugue pasado presente y futuro para entender el futuro como cautamente sostiene él mismo la experiencia del pasado no puede cooperar a la previsión del porvenir sin embargo es volviendo su mirada a las guerras napoleónicas al romanticismo francés y previsiblemente a Víctor Hugo que José Enrique Rodó se pronuncie sobre el futuro Rodó mira a Europa mira la guerra y mira su cuerpo mira también el pasado atestado de ruinas y obras de harto mira el presente y mira su cuerpo pero insiste hacia donde miraba Rodó concuerdo con Lisa Bloch que a Rodó le ocurre algo similar a lo que Walter Benjamin veía al contemplar el Ángelus Nobus de Paul Klee en las Tesis de la Filosofía de la Historia Novena hay un cuadro de Klee que se titula Ángelus Nobus se ve en él un ángel al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada tiene los ojos desorbitados la boca abierta y las alas tendidas el ángel de la historia debe tener ese aspecto su rostro está vuelto hacia el pasado en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos él ve una catástrofe única que arroja sus pies ruinas sobre ruinas amontonándolas sin cesar el ángel quisiera detenerse despertar a los muertos y recomponer a lo destruido pero un huracán sopla desde el paraíso y se remolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro al cual vuelve las espaldas y mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hacia el cielo este huracán es lo que nosotros llamamos progreso Rodó es el álgen de la historia mirando hacia el pasado desde su presente mira, ve contempla una catástrofe única por eso visita las ruinas por eso visita Pompeya quisiera detenerse y recomponer lo destruido en su alzada Europa por eso América Latina cree que es la tierra del futuro un futuro al que no vuelve sus espaldas como parecería comprobarlo su texto sobre la patria grande o sus textos pero un huracán lo arrastra hacia un progreso que no logra vislumbrar o comprender no vislumbra o no puede comprender porque allí creo que está la clave Rodó miraba el pasado para entender un presente que ignoraba despreciaba o no podía descifrar el progreso a que alude Benjamin para Rodó no lo era estaba anclado no tanto en la belle époque como dice Rodríguez Monegal como en la herencia decimonónica y romántica que heredara de Víctor Hugo permítase para terminar recordar que en las últimas palabras de Ariel no las pronuncia próspero sino en Holraz el héroe revolucionario de los miserables de Víctor Hugo se ha insistido en el diálogo de Ariel de Ariel de Rodó con la tempestad de Shakespeare yo mismo lo he hecho algo que es explícito en el texto de nuestro ensayista sin embargo no se ha destacado de modo suficiente el diálogo que Ariel mantiene con el heroísmo revolucionario de Holraz el personaje de Víctor Hugo que se sacrifica por sus ideales y como ya adelantáramos muere con Gabroche ¿qué relación mantienen los personajes de Ariel Calibán y en Holraz? ¿qué nos dice Rodó del enfrentamiento entre Ariel y Calibán al otorgar la palabra a un revolucionario puro como un Saint-Just siendo fusilado en las barricadas de París las barricadas de 1832 pero como Les Miserables se publica después 1848 ya había pasado o sea que está dialogando con 1832 y con 1848 de esto ya hablé en otro texto que no viene al caso pero me importa así preguntar una última vez y perdón por la reiteración hacia donde mira miraba Rodó en su viaje por una Europa en tiempos de guerra y de folie berger creo que miraba hacia la construcción que se había hecho de nuestra América una América con reminiscencias bolivarianas la gran patria pero también una América que olvidaba o prefería no ver aquello que fuera escrito en latín en griego en francés y en el arco occidental del Mediterráneo Rodó nunca miró a los indígenas de Sudamérica ni tampoco a los afrodescendientes salvo cuando en su estudio sobre Rubén Darío menciona de paso a Palenque y Utatlán se han escrito muchos trabajos sobre el tratamiento o el no tratamiento que de la mirada que de Miranda la de Shakespeare realizó Rodó pero es hacia 1970 con Roberto Fernández Retamar o antes con Aníbal Ponce o quizás hacia 1930 con Luis Alberto Sánchez que el pensamiento de Rodó comienza a ser cuestionado cuestionamiento que ahora a comienzos del siglo XXI se expresa en el título con que la Federación de Psicoanálisis de América Latina FEPAL haya elegido para titular su revista oficial nada menos y nada más que Caliban ¿Hacia dónde miró Rodó? ¿Hacia dónde estaba mirando cuando viaja a Europa? Sentía nostalgia de su país de América Latina le dolía Europa la admiraba pero no podía mirar lo que era parte de un pasado negado no podía mirar lo que era la historia milenaria de los habitantes de una América previa o contemporánea a la amada Grecia o el recordado Horacio su mirada estaba anclada en un pasado clausurado fue uno de los últimos grandes pensadores anclados en el pasado fue al decir de Barrán un conservador fue uno de los pensadores de parto del siglo XX ¿lo sigue siendo hoy o fue el enterrador del siglo XIX? ¿Está condenado Rodó? ¿Está muerto Rodó que le hablara la juventud de América es solamente bronce y mármol? La cambiante historia o el cambiante proteo podrán responder en el mejor de los casos el sueño de una América Latina unida sigue presente aun cuando muchos de sus habitantes hoy rechacen ese nombre y mencionen a Abia Yala un nombre que seguramente nuestro Rodó no sabía qué quiere decir o qué significa ¿Está muerto José Enrique Rodó? Sí y no en todo caso lo seguimos leyendo todo depende de hacia dónde queramos mirar todo depende de qué y cómo queramos leer su obra muchas gracias